...es lo que está pasando en Ucrania, esto es lo más grave. Entre nosotros hay muchas cosas que me preocupan, que tienen una solución que la va a dar el tiempo, es el más grave de todos, que es el de la educación. Y recordemos que las clases se retomaron por decisión de los papás y de las mamás, que insistieron, no por la decisión de ningún funcionario. Esto es muy valioso, para saber lo que podemos esperar de la sociedad argentina el año que viene a la hora de votar. Es importante lo que planteas, porque el tema educativo, primero, fue realmente una de las peores cosas que hizo el gobierno. Y simultáneamente, la sociedad civil, el ciudadano común, movilizado y organizado, generó el efecto contrario. Ahí tenés lo peor y lo mejor de la sociedad. Y yo creo que, bueno, y entre lo mejor también, no puedo dejar de mencionar los cinco banderazos del año pasado, que fueron una cosa extraordinaria. Como no se reconoce, no hay memoria de eso acá, que la gente salió espontáneamente los subrayos. Hasta el último, que fue en más de 300 ciudades y pueblos del país, desde Jujuy hasta Ushuaia. Una cosa extraordinaria. Y además la gente lo hizo en paz, sin violencia. No se rompió un vidrio, no se cerró ningún comercio. No se cortó ninguna calle porque se hizo un feriado, un día de feriado. No, eso fue a posta, digamos, a propósito. Todas esas manifestaciones se hicieron en sábado o en domingo. Al contrario de lo que pasa ahora, que acaba de traerme a mí un señor en un coche, que estaba cerrado alrededor de las 7 de la tarde, la avenida 9 de Julio, desde San Juan hasta Córdoba, toda, entera. No se puede más. No hay ninguna ciudad del mundo que permita eso, que admita eso sin intentar modificar las cosas. Porque además es una extorsión. Es una extorsión contra la mayor cantidad de gente y justamente contra aquellos que necesitan ir a trabajar. Los que van a laburar en los colectivos, en los subtenes, en los trenes, que son los que la humana es así. Fíjate vos que si hicieran eso en los países que ellos tienen como ejemplo, y admiran, digo, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Van en cana a la media hora. Pero por supuesto, en Estados Unidos no te podés quedar quieto, ¿vos sabés? Seguro. Las manifestaciones, tenés que moverte, tenés que caminar, te quedás quieto adentro. Seguro. Pero porque el respeto es por el derecho de los demás. Claro. Esto acá no existe y desde luego no es un buen ejemplo para decir, bueno, es tu derecho, termina cuando empieza el derecho del otro, porque la culpa la tiene siempre el otro para el peronismo. Claro. La culpa la tiene siempre otro. Permanentemente, ¿no? Así fue. Y yo lo recuerdo desde hace muchos años. Vos sabés que nombraste que lo que te preocupaba era la terrible invasión y la guerra de Putin y de Rusia contra Ucrania y todo lo que está pasando, la cantidad de muertos, de destrucción, de exiliados, de refugiados, etcétera, etcétera. Y te quiero preguntar, porque tuviste la valentía y el coraje de firmar una solicitada con distintas personalidades de la cultura, intelectuales, digo, Santiago Kovaló, Marcos Aguines, Daniel Zabzay, Beatriz Arlo, Juan José Cebrelli, de los que me acuerdo de memoria, Oscar Martínez y vos. Bueno, ahí fijás una posición realmente dura, no solo contra la guerra, sino contra la actitud del gobierno argentino de no condenar. Que no dijo nada, no dijeron una palabra sobre esto. Es alarmante, porque no se van a interesar tampoco por lo que nos pase a nosotros, a los argentinos, por lo que les pasó a los argentinos. ¿Cuál fue la declaración de pesar, de dolor, de consuelo, después de lo que pasó en la estación del 11, de parte del gobierno? No, no, nada. Ninguna. Nada, al contrario. Digo. Y los organismos de derechos humanos tampoco, ¿eh? Por supuesto, desde luego que no. Este es el resultado de ponerse la camiseta de un partido para esta gente. Ha perdido toda la consideración de la sociedad, desde luego. Como no podía ser de otra manera. Y entonces, yo espero que esto pase lo antes posible. Se va a hacer un poco largo, se va a hacer complicado, doloroso, sobre todo para la gente con menos recursos. Pero yo tengo esperanzas en que en el 2023, si no se sigan apurando en candidatearse, y nos ocupamos de cómo llegamos a las PASO, por ejemplo, porque falta más de un año para las PASO, ¿verdad? Sí, claro. Y espero que el gobierno termine el mandato como corresponde. Como corresponde. ¿Cómo lo hizo el presidente Mauricio Macri después de 91 años que ningún presidente no peronista terminaba su mandato? El último fue don Torcuato Marcelo de Alvear en 1928. Beto, vos mismo trajiste el tema de las PASO y de las internas. No quiero incomodarte, pero te voy a hacer una pregunta difícil. Seguro. Porque sos un militante del radicalismo, del alfonsinismo histórico, y has dicho que te gustaría, te parece que el mejor candidato es Mauricio Macri, pese a que no pertenece a tu partido, y Gerardo Morales, que es el presidente de tu partido, de la UCR, ha dicho que no quiere que Mauricio Macri vuelva a ser presidente. ¿Cómo congenia esas ambas cosas? Yo no dije que yo quiero que sea presidente. Ah, ¿no dijiste eso? No, me preguntaron si podía ser presidente. Ah, bueno. Dije, sí, puedo. No está condenado, está en condiciones de serlo, pero es una decisión de él. Yo no dije eso. Ah, está muy bien aclararlo, Beto, porque mucho se tituló de que vos querés que sea presidente. Lo que dije es que si quiere, podría hacerlo. ¿Pero vos lo votarías o no, hoy a mañana? No lo sé, no sé por qué. Hay muchos problemas antes de ver a quién vamos a votar, y falta mucho. Un año, casi dos años, son una eternidad para este país. Vamos a ver cómo llegamos, de qué manera llegamos, con qué ánimo, con qué expectativa, con qué esperanzas. De modo que yo creo que tenemos cuadros políticos importantes para todo el país, y una de mis esperanzas grandes. Es que en el 2023 recuperemos para la democracia unas cuantas provincias más. Claro, claro. Unas cuantas provincias más. Que la democracia llegue a distintos sectores donde todavía no llegó. Que no llegó. El sindicalismo, que vos has padecido tanto, el sindicalismo corrupto. Bueno, ese es el otro problema que vamos a ver cómo se lo puede resolver. Porque acá hay una oligarquía de la cual ha hablado tanto el peronismo, desde que yo era chico y escuchaba radio porque no había televisión. Los oligarcas. Acá hay una oligarquía que es la oligarquía sindical. Que es una vergüenza donde no existe en el mundo una casta y una oligarquía multimillonaria. Que son dirigentes gremiales. No existe en ningún lugar del mundo. Y además con un peso político importante con el perónismo. De modo que este es un tema que vamos a tener que resolver. Cómo es que se corta la avenida 9 de julio, que es el piquetódromo nacional. Exactamente. Cómo toda la avenida. Un día hábil. A la hora en que la gente sale de trabajar. Una cosa que no se puede. Entonces, estas extorsiones no podemos vivir más. Y no va a llevar un tiempo. Pero lo vamos a hacer. ¿Y qué me gustaría? Yo creo que estoy encantado de la vida. Y entusiasmado, ilusionado. Con las PASO que va a haber el año que viene. Para que la sociedad elija quién quiere que sea el presidente. Me parece que eso es un hecho. Y ahí vos tomarás tus decisiones. Por supuesto. Pero es extraordinario que sea así. Claro. Es extraordinario que sea así. Abre la participación a todos los demás. Sí, y además hay mucha gente joven que se va a interesar en esto. Y me parece que es saludable para la democracia. Y la gente de esto, de esto que estamos viviendo, de esto que ustedes hablan todos los días, no quiere más. No quiere más. Basta. Me lo dicen en la calle. En la calle. En la calle, por supuesto. No quieren más. Lo que pasa es que tiene todavía cierto temor. Que yo me parece que no tiene asidero. Temor a que gane el peronismo. El peronismo no va a ganar. No ganó. No, falta tanto. No, no, no. En dividido. Y lo que pasa es que culturalmente hay un sector de la población que cree que el peronismo está invicto todavía. Y perdió muchas elecciones. Por supuesto. Y además se vengó. Digo, la elección que perdió con Raúl Alfin, 100, la vengaron. Los muchachos le hicieron 13 paros generales. Exactamente. ¿Vos te imaginás si este gobierno estuviese al frente de este gobierno un no peronista, lo que sería? Uy, tremendo. Los muchachos estarían furiosos. Pero de eso no se habla. Y para esas cosas no está. Yo recién te decía, Beto, que en esa solicitada condenando la guerra y la invasión de Putin. Y el silencio del gobierno. Y el silencio y la complicidad del gobierno nacional, además de la firma de distintos pensadores intelectuales, había varios, pero yo destaque dos actores. Vos y Oscar Martínez. Oscar Martínez, que pasado mañana, está estrenando una película extraordinaria que es competencia oficial. Está Oscar Martínez, está Penélope Cruz, está Antonio Banderas. Y además la dirigen dos argentinos, a mi criterio, buenísimos, como Gastón Dupratti y Mariano Cohen. Bueno, tuve la posibilidad de conversar un rato, pese al horario que es tan complicado, porque está en Madrid. Oscar. Oscar. Sí, y tengo para que lo escuchemos juntos. Él también habla de la guerra contra Ucrania y él también habla de la Argentina. ¿Cuál es la Argentina que le extraña? Mira, primero, obviamente, le pregunté respecto de cuál es el secreto del éxito, porque la película está rompiendo todo allí donde se la proyecta. Estamos hablando de competencia oficial. ¿Qué nos dijo? ¿Qué me dijo Oscar Martínez? El secreto del éxito, ojalá lo supiera, Alfredo, ojalá supiera, no creo que haya un secreto para el éxito. Yo he tenido mucha suerte, te voy a decir lo que he hecho yo. Pero siempre, o casi siempre, todas las veces que pude elegir, que son, por suerte, muchas más que las que tuve que trabajar por necesidad, digamos, meramente, leí lo que me ofrecían pensando esto me gustaría a mí verlo sentado en la platea, de un teatro, de un cine o en mi casa. Si la respuesta era afirmativa, si pensaba que a mí como espectador me podría llegar a gustar ver eso bien hecho, entonces aceptaba. Tuve la suerte de que, bueno, muchas veces el gusto del público coincidió con lo que a mí me gustaba. Pero de lo que no tengo dudas es de que no te puede ir bien haciendo lo que no te gusta. Independientemente de que sea bueno o malo, porque hay cosas buenas que tienen éxito, cosas malas que tienen éxito, y viceversa. Cosas malas que fracasan y cosas malas que tienen éxito. Tenés que hacer aquello que sentís en una instancia así íntima, personal, casi como un deber, como algo que tenés que hacer. Impresionante. También le pregunté, ¿cómo ha sido esa convivencia entre argentinos y españoles? Porque Oscar es una figura extraordinaria, después le voy a preguntar a Beto. Para mí, junto con Beto, está entre los tres mejores actores de la Argentina, históricos. Pero ellos, los españoles, pusieron nada menos que a Antonio Banderas y a Penélope Cruz, y además con nuestro editor. ¿Cómo fue esa convivencia en el rodaje de la película, que parece que es tremendamente divertida, muy irónica y profunda? Bueno, esa mixtura entre Gastón, Mariano, yo mismo y Antonio y Penélope, funcionó desde el primer día como si hubiéramos trabajado siempre juntos. Esa es la pura verdad. No lo digo por complacencia, por formulismo, porque, bueno, se acaba de treinar la película. No, fue verdad. Nos divertíamos mucho, estábamos todos muy compenetrados de lo que estábamos haciendo, nos reíamos. Había que a veces parar ciertas tomas porque nos tentábamos. Fue una gozada, como dirían aquí, hacer la película. Lamentamos, ahora terminamos porque hubiéramos seguido rodando. Dice que fue una gozada, como dicen en España, que tenían que parar el rodaje porque se tentaban riéndose de lo bien que le pasaron. Pero, por supuesto, este es un programa que atraviesa la política. Le pregunté si va a volver a la Argentina y qué extraña de Argentina, qué es lo que más le duele, y también de la guerra. Esto decía si va a volver, no va a volver, y extraña a la Argentina Oscar Martínez, desde Madrid. Me siento bien aquí, me siento muy a gusto. Tengo el honor de que me hayan concedido la nacionalidad honorífica. Me siento valorado, me siento querido, me siento bien tratado. Me gusta Madrid, me gusta la gente, estoy bien. La Argentina, bueno, obviamente, es mi casa, es donde me crié, donde me formé, donde estudié, donde están mis muertos, donde están mis hijas, donde están mis nietos, mis amigos entrañables. Pero lo que más extraño de la Argentina es la Argentina que ya no es. La Argentina que tenía un índice de pobreza de un dígito, la escuela pública ejemplar, la salud pública ejemplar, la movilidad social ascendente. Venimos escorados desde hace décadas y creo que va a ser muy difícil volver a enderezar el barco y soñar con el país que pudo haber sido y se malogró. Impresionante. Extraña la Argentina que ya no es. La Argentina de un dígito de pobreza, de la educación pública ejemplar, de la salud pública ejemplar, la Argentina del mérito. Y dice que el barco de la Argentina está escorado y es difícil de enderezar. Y la última pregunta fue sobre cómo está viviendo él en Madrid, más cerca que nosotros en aquel continente, respecto de la invasión de Putin y la guerra. Esto decía Oscar Martínez. La invasión de Putin a Ucrania la vivo con enorme tristeza, con un dolor inmenso, como una tragedia humanitaria enorme, de consecuencias imprevisibles. Pareciera lo que todavía Sabina dijo, que la pandemia no nos enseñó nada, ¿no? Es muy triste, muy lamentable, merece la condena más dura. Y espero que no se siga cobrando vidas y que el procedimiento de este tirano de Putin, de este populista nacionalista, una muestra más de a dónde llevan esas ideologías, esas maneras de pensar, que siempre condujeron a lo mismo. A la guerra, al exterminio, al dolor humano, a la destrucción. Bueno, la repudio absolutamente. Bueno, el repudio absoluto, Beto, de Oscar Martínez sobre la guerra, dice, la repudio absolutamente porque este tipo de ideología de los tiranos populistas lleva al exterminio a la guerra permanentemente. En eso, obviamente, más allá de que es... Perdón, te dejo que todo sea tranquilo. Digo, más allá de que es tu amigo y que compartís muchísimas miradas, coincidís en esto, por supuesto. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y crees que Argentina está haciendo... Nunca me imaginé que iba a ver por televisión la guerra. Claro, claro. Nunca me imaginé. Que lleguemos a semejante cosa con todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Sí, nunca me lo imaginé. Te impacta y te duele muchísimo desde el punto de vista emotivo. Y además hay que reconocer la tarea que están haciendo muchos colegas de ustedes en esas latitudes, corriendo riesgos muy, muy serios y siendo algunos víctimas de la barbarie esta. Pues, ¿sabés qué? Parece que hubiese estado libretado, pero no está libretado. No sabía que me iba a contestar Beto. Obviamente estamos en vivo y Débora Pláger en su informe se va a referir a este tema. Porque estamos los periodistas del mundo absolutamente conmovidos por el asesinato de periodistas, por la censura brutal que existe en estos momentos en Rusia. Y Débora ha preparado un informe tan riguroso...